Nos encontramos en la sabana, San José de Costa Rica. He venido aquí con mi esposa, a vida, como un peregrino más, un pecador, a la casa de María Auxiliadora, a pedir los favores de la Virgen María, su protección, que nos guarde y nos guíe. Vamos a entrar ahora a la casa de la Virgen, en Costa Rica. Este es el rosal de Sor María. De aquí ella cortaba las rosas, para llevarlas al sagrario. Aquí está ella.